De cualquier forma, hay que llegar a tiempo. 300.000 espectadores se ingenian para ver los partidos y las boleterías presentan largas colas. El match clásico del día, River Play e Independiente. Bartolo Macías llama a los capitanes y comienza la lucha. Ha vuelto el fútbol, rey de la emoción porteña. Y domingo a domingo se enciende de gritos la ciudad, prolongándose en acalorados comentarios. River Play e Independiente empatan en match entusiasta. Por fin vuelve a estallar el grito consagrador de... ¡Gol! 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 ¡Gol!